Hola, soy Aurelio Mejía y te estoy invitando al curso presencial de Hipnosis Introspectiva Terapéutica que tendremos en Medellín los días 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete ahora mismo, reserva tu cupo. Nos veremos en el curso. Hoy es viernes 11 de octubre del año 2024. ¿Edad? 55 ¿De dónde eres? Nací en Nicaragua Eres nicaragüense ¿En qué ciudad te encuentras? Miami ¿Cómo le fue con el huracán? Bien, gracias al señor, todo bien. No, gracias al señor y el señor. ¿Dónde estaban los otros pueblos donde el huracán se hizo daños? Ay, sí, tienes razón. Bueno, ¿cómo llama tu papá? Samuel ¿Está vivo? No ¿Tu mamá? Francisca ¿Vive? Sí ¿Con quién vives tú? Con mi esposo ¿Cómo llama? Jorge ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos ¿Con Jorge o con otra persona? Con otras dos Con otras dos personas Diferentes padres Listo ¿Cuánto llevas con Jorge? ¿Más o menos? Vamos a cumplir 20 años En marzo ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Ay, yo quisiera cambiar todo Ay, qué problema en cambiarlo todo No, el marido no Ni a mis hijas Ni a mis nietos No los quiero cambiar Ah, entonces ¿Cómo llaman tus hijos? Mi hija mayor se llama María Y mi hija menor se llama Caterin ¿Cuántos nietos tienes? Uno Se llama Luca Tengo una hijastra también Y una nietecita de esa hijastra De hija de mi esposo Jorge Listo Bueno, ahora sí que va a cambiar hoy Que ya me dijo que todo no Quiero Soy una persona que me deprima mucho Entonces quitamos la depresión Sí Quitémosla toda O dejamos un poquito de recuerdo No, no, nada, nada Cero Listo, cero Menos cero ¿Qué más? La tristeza Bueno, eso va a incluir en la depresión Pero igual Pero este Ese es un problema bien serio que tengo Que le debo porque a veces que me levanto Y yo le doy a mi esposo Y tengo muchos deseos de llorar Y no tengo motivo No sé por qué tengo eso en el corazón Ah, pero puede llorar Lloran los cocodrilos Lloran los guaduales Llore el sauce llorón Lloró Jesús Lloran todos los niños cuando nacen Todos Yo no sé si los nicaragüenses Pero en el resto del mundo Los niños lloran todos Sí ¿Qué problema tienen llorar? Sí ¿Qué problema tienen llorar? Eso es como reír Quiero ser una persona positiva Ah, es que es negativa Sí Soy muy negativa No quitemos eso De hecho, de hecho La autoestima bien alta Son positivos Quiero ser una persona feliz Y quiero ser una persona sociable Me cuesta mucho socializar Bueno, y quiero ser feliz ¿Qué es para usted la felicidad? No tener preocupaciones Convivir con los demás Sin sentir odio Porque a veces siento Puedo decir que llego hasta sentir odio Por las personas Cuando las veo triunfando Soy sincera Me molesta Muchas veces ver el éxito De las otras personas Y ver que yo Que yo sigo estancada No es que si mientras no cambie Seguirá estancada Ajá Pero eso fue que decidí llamar Y hacer esta cita Porque Tengo que buscar la salida Y una de las peores cosas Que tengo es eso Que me deprimo Y a veces que Bueno, que le digo Que espero estar sola Para ponerme a llorar Y desahogarme yo sola Ah, no, llorar Puede llorar en compañía No tiene por qué llorar sola Pero Pero no quiero vivir así No Es que usted puede llorar Hay gente que llora de alegría Es muerte risa llorando Sí Y también quiero perdonar A muchas personas también Perdonar a muchas personas O sea que muchas personas Sí Ajá Le voy a hacer una pregunta Sí Eh Yo siempre he visto a mi mamá Muy enferma ¿Verdad? Y hace años No sé cuántos años Puede ser Porque no tengo ni idea Pero Hace un tiempo Fue que me recordé De que Una vez me llamaron De Costa Rica Porque a raíz de la guerra Nosotros emigramos a Costa Rica Y yo me creía Y después yo me vine a los Estados Unidos Cuando yo iba a cumplir 18 años Para trabajar Yo dejé a mi hijita La mayor La dejé dos años Para venirme a trabajar Y sacar adelante De mi familia Que la había dejado En Costa Rica Y a mi hija Y una vez Y una vez mi mamá Estaba muy enferma Estaba muy enferma Estaba muy enferma Y yo me acuerdo Que yo me arrodillé Y yo le dije Yo le dije a Dios Señor Quítale todos esos males Que tiene mi mamá Y dámelos a mí Porque yo sí soy fuerte Y se los puedo cargar Empecé a sentir Con el tiempo Pasados los años Y empecé a sentir Los dolores en las columnas Los dolores en los brazos Los dolores en las articulaciones Me fui poniendo peor Pero mi mamá No mejoró nunca Exacto Es que Dios Ese supuesto Dios No iba a ser eso Entonces me entiende Entonces yo Entonces siempre mi mamá Vivía chacándome Que es que yo heredé Todas las cosas De mis antepasados Que yo las heredé Y yo no quiero Yo no quiero nada de eso Estamos de acuerdo Uno recibe la herencia Que quiera recibir Si a mí me llama el notario Me dice Don Aurelio Soy el notario aquí De Miami Y un familiar suyo Que no conoció Le dejó una herencia Venga por ella Ay yo voy a ver Que fue la herencia Que me dejó Me dice esa caneca Que está ahí llena de mierda Se la dejó su familiar Porque lo odia mucho Ah no no yo Señor juez Yo no recibo eso De eso es la otra persona Déselo a una tal Carmen Talavera Pero yo no recibo eso Uno es libre De recibir la herencia Que quiera Entonces otra cosa Que también Pues una de las cosas La va recordando Con el tiempo Y un día yo le dije A mi esposo No sé que estaba Mopiendo Y yo le dije Tú sabes que Cuando yo era niña Porque yo soy la única Hembra Son tres hermanos varones Y después Y después mis dos tías Que una no tuvo hijos Y otra que tuvo un hijo Pero ella falleció Cuando él estaba pequeño En realidad Entonces yo viví rodeada De puro varones Y yo siempre Quería la atención Para ser la hembra Yo no sentía Que yo tenía atención Ninguna Entonces yo en mi corazón Siempre deseaba Enfermarme Para que Para tener atención Eso se llama Ganancia secundaria Ajá Entonces yo Yo siempre deseaba O quedarme ciega O quedarme inválida O una enfermedad O sea que Pero que Dios fuera Que me atendiera O como que Como que Hay veces siento que Que llegué a un punto Ya en la adultez Que 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 Y Y me reflexioné también Porque una tía mía Es así Mi tía Uno le dice A mi tía Que es la única tía Familiar que yo tengo aquí Aparte de mi hija Que vive aquí Que nace aquí A mi hija A usted le dice Me duele una uña Y ella dice Que le duele la mano completa Sí Porque ella es de ese tipo De personas Y yo me he dado cuenta Que yo iba siguiendo El mismo patrón de ella Y yo no quiero Yo no quiero eso Ah Cambiemos eso Cambiemoslo Yo no No quiero eso Entonces otra cosa Que bueno Yo tuve mi primera hija A los 15 años Y por una Por razones Económicas Pues yo tuve que emigrar Porque esa tía Me trajo para acá Porque como le digo Mi mamá Vivía muy enferma Y entonces Para que yo Poder sacar Entonces también Es una cosa Que siempre En el fondo Me ha dolido Porque digo yo Porque fui yo La que tuve que salir Porque no fue Mis hermanos O mi hermano mayor Sino que yo tuve que Dejar a mi hija Entonces eso duele Si a la otra Si a la otra no le di Si a la otra no le di ¿Por qué le voy a dar A esta? No Eso sí está mal Eso sí está mal Entonces yo nunca Nunca Yo sé que ese resentimiento También la menor La tiene en contra Mía Porque Y con razón Y con mucha razón Entonces por eso Ahora yo vuelco Todo mi cariño Hacia mi nieto Porque yo soy la que Lo cuido Si Ahora otra cosa Yo le decía A mi esposo Que Que triste Que Que me doy cuenta Que mis bisabuelos Eran Personas De De dinero Afincados Eran Personas Con Haciendas Y todo eso En Nicaragua Por parte De padre Y por parte De madre Eran Personas De De buen Vivir Y toda Esa herencia Cuando Mis abuelos Las cogieron Las desbarataron En vicios Y mujeres Y juegos Y todo Porque Mi mamá Me lo cuenta Del tipo De De Hacendados Que eran Que eran Mis abuelos Incluso Cuando la guerra Que nos sacaron Nosotros Porque mi papá Era militar Y nosotros Entonces éramos Perseguidos Políticos Nosotros fuimos A refugiar En una de las fincas De esos De un hermano De mi abuelo Que fue Los que nos dieron posada Y ahí es donde Yo saco la conclusión Que yo le pregunto A mi mamá Mis abuelos Mis tatarabuelos Eran gente Me dijo Si tus tatarabuelos Eran gente Hacendada Entonces digo Porque A mi me cuesta Tanto Querer Alcanzar sueños Si tengo Descendencia De gente Con 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 Finanza Porque se Cortó Porque por culpa De mis abuelos No Fue porque tuvieron Una bisnieta Negativa Si Fue por eso Fue por eso El éxito Nunca ha sido De los negativos Ok Y entonces También mi papá Cuando yo me vengo Para acá A los de la edad De 17 años Como a los 5 meses Yo voy a estar aquí Hace saca de lotería En Costa Rica Y yo lo llamo Y le dije Papá Yo a usted nunca Le he pedido nada Pero si usted me dice A mí que yo me regrese Si usted me paga La carrera Que mi sueño Era ser médico Yo me regreso Y me dijo Se puede quedar esperando Y me pulgó Vea Usted parece que tarde Se dio cuenta De que el dinero Daña muchos corazones Uy sí Muchísimo Te diste cuenta tarde Pero Te diste cuenta Sí Entonces también O sea Tengo tres hermanos Varones Y nunca hicieron nada O sea De mi familia La que Por decir algo Estoy bien Y bueno Gracias a Que pues Que mi esposo También es un hombre Muy 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 O sea Muy echado Para adelante Pues tenemos algo Tenemos la casa Pues ahora yo Me puedo dar el lujo Aquí en los Estados Unidos De ser yo la que cría Mi nieto Entonces ¿A qué pecho Sientas orgullosa de eso? Pero mis hermanos Pobrecitos Viven en una miseria Mi hermano más pequeño Que tiene 50 años No llega a 50 años Drogadicto Desde que era jovencito Esa fue la vida Que ellos escogieron A ellos no la obligaron A consumir la droga Fue voluntario Sí Entonces Yo quisiera Bueno También Otra cosa Que yo quisiera Es ver el cariño Desde De mis hijas Hacia mí Yo he tratado Vea Yo no Usted vivió en el campo Mi abuelo también Y usted sabe Que uno recoge Lo que siembra Sí Mire a ver usted Que sembró Nada Fuera tristeza Que espera recoger Toma café Toma café Que me dio tos Bueno Toma café Sí Ya Bueno yo lo que quiero Es que están Todas esas dolencias Que Que no sé Si yo misma fui la que Bueno sí Por supuesto Que yo misma fui la que Le pedía A ese Dios Que me las pusiera a mí Y yo no quiero Porque hay días que yo Pero él tampoco se las puso Ábrele ¿Por qué no se las puso? Porque él no existe Si él existe ¿Por qué está permitiendo Esas masacres En Israel En Palestina En Ucrania En Rusia ¿Por qué está permitiendo Esas pestes? ¿Por qué permitió Esos tornados Esos que hicieron Tantos daños En Florida Que dejaron Tanta gente Sin casa Sin nada Perdieron todo Todo donde esté ese Dios ¿Y entonces a quién Nos aferramos? A usted misma Usted es capaz Usted puede Y así me dice Mi esposa El madre dice No es Porque yo fui Muchos años Cristiana En una iglesia ¿Y de qué le sirvió? A ver ¿Qué le dieron? ¿El pastor Le mandaba el mercado A la casa? No El pastor Tenía buenos trajes Buen anillos Con los diezmos De los feligreses Sí Es que Haga unas cuentas Bien sencillas Hay que dar el diezmo El diez por ciento Si diez personas Dan el diezmo ¿Cuánto recibe el pastor? El ciento Porque diez 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 Da cien O sea El pastor recibe De diez personas El ciento por ciento Pero usted sabe Que no van diez personas Van veinte Entonces recibe el doscientos por ciento Pero usted sabe Que no van veinte Van treinta O sea Que recibe el trescientos por ciento Y no sigo haciendo cuentas Entonces le hago una pregunta ¿A quién le dé el pastor El diez por ciento Que él tiene que dar? ¿A quién se lo da? A él mismo Es que era el pastor Ajá A usted no le parece muy raro Que los feligreses se llaman las ovejas El rebaño Así se llaman El rebaño Las ovejas del señor A usted no le parece muy raro Que él se llame pastor Usted no se da cuenta en el campo Cuando los pastores tienen ovejas ¿Qué le quitan los pastores a las ovejas? La lana La lana La origen Y a usted le parece muy raro Que la gente llame a la lana el dinero Tiene mucha lana Ah, sí ¿No le parece muy raro eso? Que los pastores le quiten la lana a las ovejas Afortunadamente ya usted pasó por ahí Bueno Yo lo que quiero es Que se me quita de verdad esa negatividad No es que la vamos a quitar Si usted quiere triunfar Esa tristeza No, no, no Y de verdad que quiero Esos 35 años que le faltan Porque son 35 Usted los va a cambiar hoy Usted los va a vivir positivamente Vea, los mexicanos son muy positivos Los mexicanos a todos le ponen el pos Pos andele Pos orale Pos itivo Y los ticos A todos le ponen pura vida Pura vida Entonces Sí Entonces Usted va a cambiar hoy Usted va a ser pura vida Poniéndole a todo el pos Pues sí Pues vamos Pues andele Positiva Ok Y bueno Pues eso No es la Yo aquí lo había escrito Como Lo bueno Lo que Lo que Todo lo que más o menos le comenté Acerca del perdón De la ansiedad Tengo mucha ansiedad ¿La quitamos? Sí Quitémosla toda Mucho miedo Lo quitamos también Porque usted empieza vida nueva hoy La La rabia Ah, eso sí hay que quitarlo Eso sí es muy feo Sí Bueno, ¿y la rabia con quién? Eh Hay veces que Por ejemplo, ahora mismo Yo me metí a A A A Una línea que se llama Mary Kate De productos de Cosméticos y eso Para Para tratar de hacer Ir haciendo algo En lo que Cuido mi nieto Y salgo por las tardes Y eso Y cuando voy a las conferencias Y veo a todas esas mujeres Que están triunfando Que si vendieron tanto Que si esto Por un lado Me alegro Y digo Guau Que bien ahí está yendo Pero digo Que rabia Que a mí no me O sea No me caen clientes A todas las personas Que hoy les hablo Me dicen que no No quieren saber de mí Me cuelgan el teléfono Me 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 cierran las puertas En la cara Prácticamente Sí Y 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 Esa es Es que esas ventas Piramidales Esas ventas de catálogo Son así Eso no es Los que consiguen dinero Los que están arriba Toda la base Son los que producen el dinero Para los de arriba Entonces me da rabia Porque digo Y porque Bueno porque A la prima de mi esposa Que fue la que Que se metió en eso Que apenas tiene tres años De haber llegado de Cuba Ya hasta se le ganó hasta el carro Sí Sí Y yo que tengo Casi cuarenta años De estar en este país ¿Y qué? Digo lucho, 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 lucho Y ahí voy, ahí voy Ahí va Ahí va, ahí va Y no es para eso que vivimos Ir, ir, ir Al final no nos está esperando Un hueco sucio Al oscuro Maloliente No nos está esperando Eso al final No, por eso le dije a mi esposa Este negocio no es para mí No es para usted No, no es lo que yo esperaba O sea, yo no es lo que yo esperaba Porque yo estuve en una conferencia El fin de semana pasado Donde se ganaban anillos Donde se ganaban prendas Donde Y digo yo En tres, casi cuatro meses Puedo conseguir una sola persona Y ya no quieres Y contestarme el teléfono Pero mire que bueno Esas personas De ganar ese anillo De ganar ese viaje Gracias En parte, en parte A usted Si no hubiera personas como usted Que estuvieran apoyando Y dándote soporte Ellas no hubieran podido ganar nada Bueno, sí Cuando unos ganan Otros pierden Otros pierden Y cuando unos están perdiendo Otros están ganando Porque así es el dinero Sí Simplemente Usted lo dijo ahora Eso no es para usted Ahora, ¿eso para quién es? Eso es para los que tienen labia Para los que dicen mentiras Para los que se mueven los brazos Y hacen exposición Y para los que tienen muchas Conexiones sociales Eso no es para usted Y yo por ese lado Soy muy introvertida Y me dice que sí Que se me quitara eso De ser tan introvertida Soy muy penosa No, un momento No, un momento No vuelva a decir eso en la calle Que usted es penosa Penosos son los hombres Usted es tímida Ah, tímida eso Sí, imagínese una mujer Penosa O sea, con el pene grande No, no, no No vuelva a decir eso en la calle Y eso que fui manager de tiendas Y fui a esta área Supervisora de área De muchas tiendas Por casi 26 años Eso es Pero no es lo mismo Que entren a la tienda Que salir a buscar a los clientes Y pagó el social security Sí, claro Ah, entonces ya usted tiene Pensión en dólares Sí ¿Qué más le pide a la vida? Todavía tengo ilusiones De tener una casa grande En un buen Yo le sé a mi esposo Ese sueño Yo quiero que se me cumpla Tener una casa Una casa bonita En un buen vecindario Porque Sí tengo mi casa Pero no es el vecindario Con el que Con el que yo quisiera Terminar mi Mi veje Ok, listo, listo, listo Mi casa grande Donde yo quisiera terminar Entonces yo pregunto ¿A quién le queda esa casa? A los yernos A mi nieto Porque sí voy a hacer testamento Lo voy a dejar a mis nietos A Luca y a Natalia Ah, bueno Yo sí quiero hacer un testamento Entonces, ¿para qué hace testamento? Vea En mi caso En mi caso Y si quiere llame a mis hijos Para que confirme Yo no voy a hacer testamento Ábrele porque no va a hacer testamento Ajá Porque yo ya le di Lo que tenía a mis hijos Yo ya quedé sin nada Ya repartir lo que tenía que repartir Hasta el dinero ¿Ya? Ya no hago testamento ¿Qué va a hacer testamento? Ya no tengo nada Ya no sé Ya a mi hija Le dejé el consultorio Que yo tenía Donde atendía antes Le dejé esta casa Donde estoy en este instante Ya no es mía Es de mi hija Oh, mira que bien La otra casa Que yo tenía antes Se la dejé a mi hijo Ya es de mi hijo Ya Entonces Para que hace testamento Para tener que pagar Todos esos impuestos Que hay que pagar Cuando hacen un testamento Y tengo razón Bueno Entonces yo quiero quitar Todas esas cosas Quiero quitar El miedo Suflo de mucho miedo Me pongo nerviosa de todo Lo quitamos todos Sí Sí Los quitamos Todos los miedos Todos Usted me autorizó Incluso yo hice Hace unos meses Yo hice Una sesión de hipnosis Con Alex Con Alex Alcalá Porque yo sentía Que a mí me rodeaban Sombras Y me seguían sombras Por la casa Y eso Claro Que yo no entré En hipnosis Sino que he usado A otra persona Bueno Eh No sé Hay cosas que Vea Cuando yo voy Cominando por la calle Yo miro para atrás Así con Con disimulo Miro así Y veo que hay una sombra Que me está siguiendo Es usted mismo Ah Sí Sí Pero es que yo sentía Yo sentía que Dormida Incluso me manoseaban Incluso me tocaban Sentía el peso Ah bueno El peso ¿Ya lo quitó O lo quitamos Sí quiten Entonces lo quitamos Si hay algo ahí Que quiten Que termine de quitar Todo eso Listo Lo quitamos Me ayudó mucho No le voy a decir Que no Porque si Todavía me siento Que soy negativa Antes era Era un mar de llanto No imagínese Y una tristeza Y Y Y Y Y no podía estar Solo en la casa Y tenía que tener Todas las luces Encendidas Tenía que tener Televisor encendido Porque No 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 soportaba El silencio Así que No 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 era una cosa Horrible San Jorge Es un santo Que se le ha aguantado Veinte años Sí Aquí está Riendo No mire Y se está riendo Sí Un santo Pero sí Fueron unos meses Bien feos Por eso fue que Después yo le dije A él Yo necesito hacer La terapia Con don Aurelio Porque yo sé Que ya voy a terminar De salir De todo Y bueno Él me lo dijo Que la hiciera Me dijo Hazlo Porque eso te va a ayudar Mucho Porque incluso Él también se la va a hacer Él también quiere hacer No Ya con que usted se la haga Ya él Queda en el paraíso En el cielo Pero sí Eso quiero O sea Que mi salud Mejore Que yo sentirme Volver a sentir feliz Que quitar toda esa tristeza Esa dolencia Esa negatividad Esa autoestima Esa autoestima tan baja Que siempre Que siempre me siento fea Que siempre me siento gorda Que siempre No, usted no está sorda Gorda Y así que tengo Que yo misma Lo reconozco Que yo misma Porque estoy escuchando Estoy tratando Escuchar mucho Un podcast De motivación De cosas positivas Y me autoanalizo Y veces que de repente Estoy de lo más bien Y de repente Me da rabia Y como que quisiera Como que quisiera tener Poder De tirar fuego Y acabar con las cosas Ojo Que las conversaciones nuestras Las escuchan por YouTube Y por Facebook Y por todas esas cosas Nos tienen espiados Nos espían Ojo con eso Eso de que Me provoca llegar Y Ojo No, pero como que arranca Como que se me salga Esa rabia Como quitarme la con alguien Es que si se le sale Es porque la tiene adentro ¿Cómo se le va a salir algo Si no lo tiene adentro? No hay que sacarla Que salga Y bueno, sí De verdad Que quisiera seguir Porque de verdad Que intentaba hacer Tantas cosas Para Para después de que Yo me dejé mi trabajo En el 2018 Quisiera que Tener más oportunidades Después de que Yo sé que mi nieto Ya el otro año Lo van a poner en la escuelita Y de que Emprender algún negocio Y hacer algo No quedarme No quedarme así Con los brazos cruzados Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi abuela Mi abuelo No, pero despacio ¿Cómo se llama la abuela? María ¿La mamá de quién? De mi mamá ¿Quién más murió? ¿El abuelo? El abuelo ¿Cómo se llama? Inocencia Pero bueno Todo el mundo le decía Don Vicente Ah no, entonces Pongámoslo Don Vicente Que no tiene Es que tenía como Es que mi abuelo Tenía como cuatro nombres Es el problema Ponerle a los niños Varios nombres Y después Es una confusión Vea Una amiga Que se llama Se ve linda Y es apellido Parada No, eso de los apellidos Es un complique Había una señora Que se llamaba Concha Y era apellido Misas Y se casó Con un señor De apellido naranjo Con chamisas De naranjo Con chamisas De naranjo No, no Es un complique Eso de los apellidos Y Bueno A mí me molestaban De niña Con el apellido Que era calavera Y me decían calavera Y como era flaquita Y dentro de 35 años Iba a quedar Como una calavera Sí Ahí Como calavera Bueno Ahora sí Pongamos la seriedad Que usted está muy chistosa Bueno pues Cierra los ojos Que va a hacer un ensayo Vamos a comenzar Con un ejercicio Comprobatorio Preparatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Pero espere Que como ya se recostó Se me salió De la imagen Gire un poquito El teléfono Para donde recostó Listo Ahí sí Entonces Cierra los ojos Como te decía Vamos a comenzar Con un ejercicio Comprobatorio Comprobatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento De uno hasta cinco Piensa En un momento Cualquiera De tu vida Que recuerdes Y me lo dices Cuando eras niña O grande Triste O con miedo La abuela O el abuelo Uno Cuando Voy a dar a luz Voy a dar a luz ¿Y estás contenta? No Tengo mucho miedo Pero vas a ser Co-creadora De una rama De la humanidad Imagina Qué cosa Tan importante Co-creadora De la vida De la humanidad Una rama Entonces Saca pecho Siente mucho orgullo El universo Te escogió Para eso Vas a ser Mamá Si la naturaleza Le escogió Para eso Acuérdese Los animalitos En la selva Las panteras Los elefantes Los grillos Si ellos pueden Usted también puede Usted fue escogida Para ser Madre De una rama De una rama De la humanidad La enfermera Está ahí Dígale Que le dé una pastilla Para calmarla Es normal Sentir miedo Jesús Sintió miedo Alguien Alguien decía En México Es mejor Que digan Aquí corrió Que no Aquí cayó Es normal Sentir miedo Pero vas a hacer Algo muy importante Para la humanidad Vas a ser Mamá De una rama De herencia De la humanidad Dile a la enfermera Que te dé algo Para calmarte Ese miedo Pero tranquila Si la naturaleza Te escogió Es porque Te escogió Dame algo Para Almarme Para no sentir miedo Y ya estás En el hospital Y ya estás Eso Y ya estás En el hospital Y estoy en la cama Esperando que llegue el miedo Eso Tranquila Relájese Para el bien Del bebé Tranquilícese Y ya sabes Si va a ser Niña o niño No Bueno Entonces relájese Que ahora le dan La buena noticia Si fue niña O niño Pero cálmese Que todos los animalitos Pasan por ese proceso Las panteras Las leonas Las elefantas Las jirafas Las jirafas Las grillas Las hormigas Todas pasan Por ahí Y si ellas pudieron Usted también La nación Esa es Viste que si lo lograste Entonces Entonces cárgala Ponla en tu pecho Para que ella sienta Que está siendo bien recibida En este planeta Y saca pecho Siente orgullo Fuiste escogida Por la naturaleza Bueno ¿Cómo se llama? Es que la abuela El nombre de la abuela Porque Lo único que El nombre que me viene Es el nombre de mi abuela Y él Es un doctor Que se va a llamar María Y me dice Que está chiquitín Empezó a ser libres Pero que está fuerte Y con mucho amor Va a crecer Dale mucho amor Porque En ese momento Acabas de Generar vida Eres co-creadora De la vida De la humanidad Entonces saca pecho Siente mucho orgullo Y mientras disfrutas A tu niña A tu María Ve profunda A otro momento Muy profunda Otro momento En tu vida Y me iban a saltar De la vida Seguí mucho En el momento de infarto También También pasa mucho dolor Casi la piel O que hubo Poco de morir Por culpa de su papá ¿Cómo así que por culpa de su papá Tienes dolor Del parto? Porque Me dio una cólera Muy fuerte Me estaba haciendo un ciego Con mi mejor miedo Perfecto Miren que interesante Vamos a ese momento En que él está teniendo Esas relaciones Románticas Agradables Para él Está feliz Con tu amiga Y en ese momento Y en ese momento Van a repartir algo Él Tiene para escoger Ese momento agradable Feliz con tu amiga O tiene para escoger Ir a rabia Y van a repartir Yo le pregunto ¿Usted con qué se quiere quedar? ¿Con lo bonito O se quiere quedar con la rabia? Porque están repartiendo Con lo bonito Entonces Cuando usted dice Me dio ira ¿Para qué se la recibió? Usted le dice No A mí deme de lo bueno Yo no le recibo eso ¿Usted la recibió? Él se la dio Pero usted la recibió ¿Se perdona por haber sido tan tonta? Sí Entonces perdona Imagínese Él pasando bien bueno Y usted recibiendo Y es que la ira que me dio No, no, no sea tonta La próxima vez Él no le recibe eso Retire eso Y en ese espacio Pone algo bonito Algo feliz Algo positivo Si quiere Pone a las hijas O pone al nieto Lo que usted quiera poner Algo bien bonito Muy bien Entonces colócalo Mire qué diferencia Lo que acaba de poner A esa basura Que tenía antes Y es que me dio ira Yo la recibí Por boa No retire eso Mire qué diferencia Lo que acaba de poner Ahora con eso tan bonito En tu corazón En tu mente Tu nieto Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Y me lo dices ¿Me repites? Cuando Cuando me vine Estaba levantado Muy bien Sí, muy bien Sí, muy mucho Que le extrañaba Tocó trabajar muy duro Una guerrera Una campeona Saca pecho Estás dando ejemplo Ejemplo de mamá Ejemplo de responsabilidad Ejemplo de honesta Ejemplo de trabajadora Saque pecho Campeona Guerrera Lograste lo que muchas personas Han tratado de conseguir Y usted sabe que es cierto Y no han podido Y usted lo logró Entonces campeona Sube esa autoestima Bien alto Subir al monte Everest Es difícil Hace mucho frío Hay hielo Mucha gente muere Y los que lo logran Sacan pecho Se sienten orgullosos Usted también Sube al Everest Del triunfo Lo logró Venció esa meta Entonces siéntase Muy orgullosa Que le costó Si Pero es que Todo lo que vale Cuesta Lo que regalan No se valora Se valora Es lo que cuesta Y a usted le costó Entonces campeona Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Sentimos mal Cuando Cuando mi nieto Nació Y Y mi hija Casi no quería Que yo estuviera ahí Con ella Casi no quería Que Que yo estuviera ahí Conmigo Muy bien Sentí el rechazo De ella Quiero hablar con ella ¿Es María o es Caterine? Caterine Caterine Te saludo Estoy con tu mamá Y ella me está Diciendo algo Dame tu versión ¿Qué fue lo que pasó Cuando nació Tu bebé? ¿Sentiste celos De tu mamá? Hola ¿Y por qué sentiste colada Con tu mamá Caterine? ¿Ella qué te ha hecho? Me dio cariño ¿De qué? No me dio cariño No me dio cariño No me dio cariño Porque usted tiene razón Caterine Pero ya mismo Voy a hablar con tu mamá Para solucionar eso Carmen Caterine Tiene razón Hay que darle abrazos Pero no abracitos Abrazos cariñosos Porque usted Se los dio Cuando era niña Y ahora Como penitencia Veinte abrazos Necesitamos llenar Ese vacío De la niña Veinte Pero no recibimos Abracitos Se los advierto de una vez Tienen que ser Abrazotes Cariñotes De oso ¿De dónde lo pongo? Costarricense De la selva Veinte abrazos Y cuente bien Porque si se equivoca Le toca volver a empezar Mientras usted abraza A la niña Yo tomo café Pero la niña tiene razón Fuertes Fuertes Y cuente Ya le dije Si se equivoca Tiene que volver a empezar Tiene que volver a empezar ¿Cuántos llevas? 20 Muy bien Caterine ¿Cómo te sientes con los 20 abrazos? ¿Mejoró? Sí ¿O consideras que necesitas otros 5? Necesitamos Necesitas más, entonces 10 Carmen 10 Necesitamos llenar ese vacío de la niña Y le voy a hacer dos preguntas ¿Caterine es fea o es linda? Es preciosa Entonces dígaselo ¿Y es inteligente? ¿Y es inteligente o es tonta? Es bien inteligente Entonces sígala abrazando y dígale eso Es forzada Es inteligente Es valiente Como la mamá Es que la mamá es valiente La mamá es una guerrera La mamá es una campeona Pues ando muy Muy positiva Muy coordinada en todo lo que hace Muy educada Muy profesional en lo que hace Entonces necesitamos que la mamá También sea positiva Porque necesitamos una abuela Muy positiva Que sea la abuela No la más positiva de todas Porque la más positiva Era la mía Usted puede ser la segunda Entonces ponle bastante positivismo A esa abuela Lo más que puedas Pero ya se lo dije Usted no va a ser la abuela Más positiva del mundo Ya lo dije La más positiva fue la mía Pero bastante positivismo ponga en ese corazón Que sea la abuela Que sea la abuela más positiva de todas La más cariñosa La más afectuosa Caterin Te hago también Las mismas dos preguntas Que acostumbro ¿Tu mamá es fea o es linda? Mamá es linda ¿Y eso así como medio tonta o no? No, una persona muy inteligente Listo, entonces dígale también eso a su mamá Es una guerrera Es una campeona Bueno, Caterin Me despido porque necesito continuar con tu mamá Ahora Carmen Ve profunda a otro momento En el que te sentiste mal Vamos hasta allá Porque te vas a llevar una sorpresa Y es agradable La abuela María no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo El cuerpo La abuela no Doña María la saludo Estoy con su nieta Y le hago las dos preguntas que acostumbro ¿Cómo le parece su nieta? Te enamoró a un chachito Muy valleta Es una guerrera, Doña María Una campeona Sí Muy trabajadora Muy empeñada Mi única nieta Es su única nieta Es su única nieta Entonces le voy a pedir un favor Necesitamos que su única nieta Tenga a partir de hoy Cero depresión Cero Así como hay Coca-Cola cero Así como hay pasteles cero azúcar Así como hay cero Entonces a partir de hoy Su única nieta Linda inteligente Cero tristeza Cero depresión Usted le puede desconectar Esos cables a las neuronas En el cerebro Suelte todos los cables Que tengan que ver con depresión Y Doña María Esos cables Tíralos a la basura Que no los vamos a volver a necesitar Y le hace conexiones nuevas De alegría De felicidad De positivismo De campeona De guerrera Mucha alegría Doña María Conexiones nuevas A las neuronas Esos cables viejos De tristeza Para la basura ¿Qué dijo Doña María? No quiere Ah, su nieta no quiere ¿Y su nieta ¿Por qué no quiere Que usted le cambie Los cables a abuela? Abuela, repite Más fuerte Que yo estoy muy lejos Y no le escuché A mi marido no quiere Ah, la abuela María Es la que no quiere No Yo estoy tratando Pero la niña no quiere A ver A ver yo si entendí ¿Quién es el que no quiere Cambiar los cables? Su nieta Mi nieta Es la que no quiere Cambiar los cables Yo hablo con ella Yo la convenzo Carmen La abuela te va a cambiar Los cables Te va a poner cables nuevos Conexiones nuevas De alegría De positivismo Cero tristeza Cero depresión Piénselo bien A ver Antes de que La abuela se arrepienta De cambiar los cables ¿Aceptado? Sí Abuela Listo Que sí Que le cambie Todos los cables Conexiones nuevas Conexiones nuevas De alegría De felicidad De positivismo Optimismo Cariñismo Felicismo Y mucho de lo mismo Listo Continuamos Abuela Su nieta Quiere ser La más feliz De todas las felices Entonces póngale Bastante felicidad En esas conexiones Del cerebro Que sea más feliz Que una lombriz Que cuando se ría Se le vean los dientes Como a las serpientes De tierra caliente Que cuando se ríen Se le ven los dientes ¿Listo abuela? Sí Su nieta querida Quiere hoy perdonar A todo el mundo Porque quiere celebrar El día Intergaláctico Del amor Y del perdón Y hoy lo están celebrando En toda la galaxia Y quiere retirar La ansiedad La ansiedad En el fondo Era un temor A algo ¿A qué va a pasar? Temor al futuro Temor a qué voy a hacer Temor a que se sepa Un secreto oculto Eso es la ansiedad Un temor ¿A qué le tenía temor Su nieta linda Inteligente? Rechazo ¿A qué abuela? El rechazo Temor al rechazo Ah no, eso tiene solución Cinco abrazos Para que su sienta Su nieta La más amada La más aceptada De todas Cinco abrazos abuela Y ya usted sabe Que nos recibimos Abracitos Y con esos abrazos Le quita la ansiedad Se la retira Por completo Listo Miedos Igual ¿A qué más tenía miedo Su nieta? Para aceptar Eso es lo mismo Entonces quítele también eso Quítele todos los miedos de una vez Miedos que se van Bellos miedos viajeros Miedos que se van Miedos que se fueron Tan, tan Y donde estaban los miedos Colóquenle cosas bonitas Positivismos Alegrismos Cosas positivas bonitas Y con respecto a esa rabia vieja Que tenía su nieta Porque era vieja Esa rabia no es nueva Se la dejamos Para que haga un llaverito De recuerdo O se la retira También Abuela estoy de acuerdo Quítesela Y le pone un genio Bien bueno Le pone en el corazón Un genio más bueno Que el que tenía Aladino En una lámpara Porque Aladino Tenía muy buen genio Pero él lo guardaba En la lámpara Aladino No A su nieta le pone el corazón Uno mejor que el de Aladino Alegre Sonriente Paciente Tolerante Pacífica Misionera Misionera De la ciencia De la paz Ciencia Muy enojona Era muy enojona Y eso es desde niña Abuela Muy 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 Perionera Ah pero son muchas niñas Y niños son así Abuela Póngale un genio bien bueno Mejor que el de Aladino Listo Bueno Su nieta quiere saber Si todavía hay alguna presencia espiritual que la acompañe Háganle un escaneo Háganle un examen introspectivo en el cuerpo espiritual A su nieta Y observe si está todo blanco o hay algo oscuro en él Bueno abuela Entonces terminamos Hay que proceder a despertar a su nieta bien feliz Bien sexy Bien romántica Bien sexy con Jorge Se encarga usted de despertarla Si o yes Si Entonces abuelita bien sexy Su nieta con Jorge Bien romántica Hola 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 como te sientes Lidianita Feliz Más feliz que una lombriz Si muy contenta Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las sexys contentas Permites compartir la experiencia con otras campeonas como tú Pero yo no quiero que se vea la cara Ah le ponemos cuadritos Que problema hay Listo Si caí Entonces campeona Tu película quedó en el chat de Skype Ok Entonces me despido Bueno Marilu gracias Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video